hola ay no se siente tan bien cuando hace ejercicio uno hizo ejercicio en la casa y salió un rato al parque atrae a Diana para que se distraiga es una fuente ahí y estamos en el parque usted sabe que no se puede salir mucho pero nosotros tenemos mucho que no salimos así que con distanciamiento se puede ahí está Diana y mami empujándola mientras por aquí les voy a dejar unos clips de la familia allá en samaná festejando tres cumpleaños junto ahí de primos y de dos primos hermanos y de mi abuelo aquí están bajados quitando un monte para mañana ay don que chapeo casi todo esto y está cansado está sentadito ahí quitamos esta es la lona que se va a poner aquí para la sombrita de mañana ahí está la lona y que se va a poner aquí para mañana y ¿Cuánto es tu? El señal que hay de los grandes, ¿quién es? El señal que hay de los grandes, ¿quién es? Ahora, ahora, ahora... ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Es un caldero, es un caldero, es la mamá de caldero. Los chicos en amor, estos están en amor, están en juego. Aquí estamos los tiguerazos, mira Carlos, los tiguerazos jugando dominos por ahí. Un beso ahí. María poniendo el arroz. Este caldero sí está bueno, mira cómo está ardiendo. Mira, mira. Mira cómo está ardiendo ahí esperando Sancocho. No, tío, el que está atendiendo, tío, el que está atendiendo la cadena, mira. Sí. La cadena de Sancocho y el tío que está atendiendo el caldero. La rubia atrás de los cacaos. aquí están los muchachitos ya tú sabes ahí está Higo jartándose de cacao la piscina natural ya tú sabes la piscina aunque no es tú sabes ya es otra improvisada pero esta no es para el bañario gracias uno de los quinceañeros mira el quinceañero ¿dónde va a ir? no se deja ni ver mamá vive corriéndole a la cámara los cacao mira ahí cacao gracias ¿más tú no me lo? no cacao aquí ya tú sabes comiendo cacao tú sabes ya comimos ya bailamos ya bebimos ya estamos hartándonos de cacao el que quiere cacao ya sabes el rinconcito de cacao mira aquí estamos aquí estamos en el pedazo de tía Lina dándole las vuestras y robándonos robándonos los cacaitos mira con esto mira el cacaito es más bonito que está ahí mira uuuuuh fíjense que te lo mostramos una hola ¿cómo me hace chiquito? ese cacao está chulo está bueno está caldito mira mira la culebrita que está haciendo los hombres correr mira mira esa culebrita está haciendo a los hombres pegar la gavera del mundo hoy mira esa esa mira 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 esos hombres están todos corriendo mira mira el pifario lo lejos que está mira ellos están todos corriendo mira del miedo que le piden a la culebrita mira uuuuuh que desesperación cuando muere no no déjenme esa culebrita que esa culebrita está haciendo no a ustedes la hora buena ay me quemo esta es la hora buena mira ese plato de maría mira si esta es la hora buena mira se acabaron los platos mira donde estamos comiendo mira la cantinita para llevar todo mundo sacando un pesito repartiendo refresco este es el momento bueno las alturas lo que me comiendo ya tu sabes que se acababa la cierra la mesa en el río después de después de hora de esta mañana en el cunuco ahora venimos para el río ahí está la rubia siéntese su moñito para no mojarse la cabeza a la rubia di algo ahí ahí está Rodrigo que parece un bebé un pejecito ahí está la gente que vienen del salto tú sabes la gente aquí no cogen cuarentena aquí no cogen esa solito el parque vean solito antes esto paraba lleno de gente lleno de gente mira toda la gente que viene y hay por ahí bueno lo vacío no duró por mucho porque miren como se llenó bueno fue una señora que vino con un daycare una guardería de niños y los dejo ay padre no vamos a durar mucho aquí no lo que ellas están vienen al parque aquí aquí venimos al lado bueno estábamos en el parque y este este como se le llama esto aquí este pequeño montecito que lo más cerca a un campo que tenemos se llama el parque mochuro dale aquí hay gente pero están con distanciamiento así me gusta y con esta hermosa vista voy a despedir este video que ya como que es suficiente con lo que hizo mi familia ustedes vieron esa culebra la culebra de ellos ay dime ay si y el cacao como se lo estaban comiendo eso da miedo esa culebra yo nunca he probado el cacao así yo lo quiero probar tú lo has probado así es rico a que sabe sabe como como si fuera limoncillo ah pues me gusta tiene una textura como limoncillo miren a diana jugando como yo jugaba cuando estaba pequeña con tierra quien dijo a mi no me gustaba jugar con tierra por eso es divertido jugar con tierra pero yo jugué par de veces a tu nombre pero ponlo aquí que ya tú tienes la de no te va despacio porque tú dejaste otra ella quiere que talga bien ya lo quiere esté bien vamos a pedir el video de la tercera llana vamos a pedir el video aquí que fue lo que dije vamos a pedir el video desde aquí desde el parque muy chulo esperando estar con la familia pronto en el campo que nunca he ido ahí nunca tú nunca has ido por ahí no tú tampoco tú dijiste que no yo sí cuando chiquita ah cuando chiquita como diana un chiquito más chiquita yo creo ay padre pues tú tienes añales y nada no se olviden de suscribirse darle like a este video si te gusta activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video y nos vemos en el próximo bye Chau!